de las personas que están en y el interior, realizan llamadas constantemente a las personas positivas para darle seguimiento a la situación de salud de cada una de estas personas. Justamente nuestro compañero Alfredo Mendoza ha visitado este centro para que usted tenga el conocimiento también cómo ellos operan, cómo trabajan y cada cuánto se les hace la llamada a las personas que presentan positivo para COVID-19. Buenos días, adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente compañeros en el estudio, qué gusto saludarles nuevamente, tenemos información importante y es que conoceremos un poco el seguimiento que le da el Ministerio de Salud a las personas que son diagnosticadas con la enfermedad de COVID-19, que pasa después de que se realicen la prueba en un laboratorio móvil o bien en algún hospital, ellos desde luego dejan sus datos y el Ministerio de Salud les da seguimiento al estado en que se encuentran. A mi lado se encuentra la licenciada Patty Juárez quien es del Área de Salud Guatemala Central para que nos pueda platicar respecto al denominado grupo de rastreadores son aquellas personas que se dedican a velar por el estado de salud de las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19, licenciada. Muy buenos días a todos nosotros aquí en el Área de Salud Guatemala Central tenemos la estrategia de seguimiento de casos con síntomas leves ¿qué quiere decir esto? que todos estos pacientes se encuentran en su casa pasando su cuarentena de 10 a 14 días se hace a través del rastreo el rastreo se llama esta estrategia donde ellos hacen llamada por teléfono todos los días a pacientes nuevos o seguimiento que son captados en los centros de salud en los centros de bienestar respiratorio y ahora en las unidades móviles ellos se le asignan sus llamadas a sus casos y contactos porque también a los contactos de los pacientes con síntomas leves de COVID-19 se le llama todos los días ¿verdad? hasta culminar su cuarentena que es de 10 a 14 días durante este proceso también se les aplica se les pregunta si les dieron su kit si ya se les aplicó actualmente la vacuna a los adultos mayores y de 50 para arriba también se les pregunta cómo está su estado de salud si en el caso este paciente necesita un traslado a un hospital o a un hospital público o privado se coordina con los bomberos municipales tenemos también el apoyo de telemedicina ahí tenemos tres médicos asignados acá quienes los pacientes pueden consultar y darle seguimiento también a través de la telemedicina si hay necesidad de este traslado entonces ya los médicos se hacen responsables del traslado de estos muchas gracias licenciada y pues las personas que quizá muestren algún comportamiento en su estado que amerite pues ya la atención médica ustedes son los que velan por alguna consulta ya sea videollamada o bien un traslado al hospital sí tenemos asignados tres médicos siempre del área de salud guatemala central que están en resguardo ellos nos dan la telemedicina nos hacen el traslado si hay necesidad nos hacen también si hay también nos hacen seguimiento verdad ellos a través de la telemedicina nos hacen el seguimiento desde casa muy bien muchas gracias licenciada voy a acercarme acá a una de las operadoras para poder escuchar la forma y la manera en que ellas pues llaman a las personas vamos a ver si ahora podríamos escuchar y qué es lo que se le dice a los pacientes y Rita por favor tengo el gusto con Luis Ricardo Montesinos mucho gusto Luis el motivo de la llamada es para poder consultarle cómo se encuentra usted el día de hoy y continuar con su seguimiento muy bien de acuerdo tendremos algún otro síntoma muy bien Luis de igual forma entonces nos seguiríamos comunicando con usted de nuevo y me alegra escuchar que ya los síntomas estén disminuyendo y le agradezco también por haber tomado nuestra llamada el día de hoy nos seguimos comunicando con usted de nuevo en el transcurso del día de mañana muy bien y es de esta manera cómo los denominados rastreadores se comunican con las personas que han sido diagnosticadas con casos de COVID-19 positivos y le dan seguimiento para poder saber cómo va el tratamiento desde casa o si es meritorio un traslado hacia un centro asistencial son decenas de llamadas las que se hacen a diario vamos a consultar este dato licenciada alrededor de cuántas llamadas atiende un operador a diario cada rastreador tiene asignado de 70 a 100 llamadas diarias de contactos y casos muchas gracias es importante la información y nos llamó la atención conocer este departamento que se ubica acá en este caso el área de salud Guatemala Central y que están pendientes de las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 y que afortunadamente están en su casa sin embargo se le da el seguimiento propicio para garantizar que tomen el medicamento que lo hagan de la manera correcta y si los síntomas pueden empeorar lo garantizar es un traslado al centro asistencial correspondiente es parte de la información que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Werner Álvarez regreso con ustedes a Estudios Centrales Gracias por la información esta es la forma en que ellos operan para poder saber cómo continúa el estado de salud de cada una de las personas que son detectadas con COVID-19 positivo en este caso en los centros de respiración móvil también en los centros de salud en los hospitales y que son notificados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sustentable Gracias por ver el video